Bienvenidos, estamos realizando los ejercicios del álgebra de Valdor, los casos de factorización. Ejercicio 89, literal 21. Caso número 1, cuando todos los términos de un polinomio tienen un factor común, factor común monomio. Ejercicio 89, factorar o descomponer en dos factores. El ejercicio que vamos a resolver es el ejercicio 21. Para este ejercicio, si observamos, no tiene coeficientes, solo tiene parte literal. Tenemos la x que se repite en los tres términos del trinomio. Escogemos como factor común la de menor exponente, en este caso x a la 3. x a la 3 que multiplica al trinomio x a la 3 más x a la 5 menos x a la 7. Como multiplicamos por x a la 3, tenemos que dividir por x a la 3 para que el resultado no se nos altere. Teniendo esto, el x a la 3 que está dividiendo también va a dividir al trinomio. x a la 3 que multiplica a x a la 3 sobre x a la 3 más x a la 5 dividido por x a la 3 menos x a la 7 dividido por x a la 3. Vamos a proceder a simplificar. Los que tengan los mismos literales con el mismo exponente los podemos simplificar. A los demás pues les aplicaríamos propiedades de la potenciación. x a la 3 arriba y x a la 3 abajo lo podemos simplificar. Sería x a la 3 que multiplica a. Como son los mismos en el primer fraccionario, este correspondía a 1 más. Para el caso siguiente aplicamos la siguiente propiedad de la potenciación. A cuadrado, b cuadrado, quiero subir la b al numerador, hay que cambiarle de signo al exponente, sube al numerador a multiplicar, pero la b cambia de signo al exponente. Aplicamos esa propiedad quedando x a la 5 por x a la menos 3 menos x a la 7 por x a la menos 3. Nos toca aplicar otra propiedad de la potenciación. Cuando tienen la misma base, esta propiedad. Cuando tienen la misma base y se están multiplicando con distinto exponente, se pone la misma base y se suman los exponentes quedando a a la 5. Esta es la propiedad que vamos a aplicar. x a la 3 que multiplica a 1 más x a la 5 menos 3 menos x a la 7 menos 3. x a la 3 que multiplica a 1 más x. 5 menos 3 sería x a la 2 menos x. 7 menos 3 es x a la 4 y este sería el resultado. Concretando el resultado, factor común x a la 3 de 1 más x a la 2 menos x a la 4. Si te gustó el video, compártelo con tus compañeros de clase y amigos. Si quieres hacer algún comentario, hazlo en la parte de abajo del video. Si no te has suscrito al canal, te invito a que te suscribas y dale click a la campanita para que te llegue notificación de nuevo contenido. Y no olvides, regálame un like. ¡Gracias! ¡Gracias!